Hola queridos amigos de Entre Puntos, hoy tenemos un programa muy especial con Mario Lebrón. Mario ha estado otras veces en este programa, pero en su calidad de actor, por la interpretación de papeles estelares como los que él ha realizado. Mario Lebrón tiene una destacada trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo artístico y hoy es el director de Bellas Artes. Mario tiene mucho que contar sobre experiencias y ahora sobre su responsabilidad con el país, ¿verdad? Con los artistas frente a una institución tan importante como es Bellas Artes. Mario Lebrón, bienvenido. Gracias Mónica, gracias por invitarme y un placer siempre venir a tu programa. Para mí es un placer Mario, realmente tú que vienes de una familia donde el arte y la cultura eran el plato fuerte, ¿verdad? Tu padre, don Mariano Lebrón Zamillón, fue un médico destacado, además de que fue fundador de varias instituciones que tenían que ver con la cultura, con la dominicanidad, científico porque era médico, ¿verdad? Fue también premio nacional de la literatura, entre otros galardones. Entonces yo te pregunto Mario, para comenzar este programa, dentro de ese entorno, ¿cuándo te inicias tú en el mundo del arte? ¿Qué fue lo que, esa chispa que te hizo introducirte en este mundo que es muy bello, pero también a veces un poco difícil? Es difícil, es muy difícil. Bueno, como tú lo has dicho, en mi casa yo disfruté desde niño, desde que nací, de oír música clásica, los hermanos Ravello iban a mi casa a oír música, de oír poetas, Antonio Fernández Spencer y otros, mismo Pedro Mil llegó a estar en mi casa. Yo era un niño, no entendía, pero ellos estaban ahí, yo en una esquina, pues jugando, carritos y soldaditos, pero estaba yendo, estaba en ese mundo. Y recuerdo que me llamaba mucho la atención la actuación, porque yo recuerdo series de televisión de las de entonces, y estoy hablando de los 50, finales de los 50, principios de los 60, y yo decía, oye, yo quiero hacer eso, yo veía un actor haciendo en esto un personaje, en otra película otro personaje. O sea, que de chiquito sí te llamaba la atención. Sí, toda la vida. Y es en el 67, 1967, que veo mi primera obra de teatro, en Bellas Artes, casualmente, que era el gran teatro nuestro, y era casualmente la Compañía Nacional de Teatro, los intereses creados. Mi papá me lleva a ver esta obra, y yo ahí ya quedé definitivamente contagiado. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 11 años. ¡Wow! Bastante chiquito. Sí, yo tenía 11 años. Entonces, no había tanto teatro, no había tantas posibilidades como ahora. Ahora, un niño ya pequeño puede ir al teatro, entonces no había tanta oferta. Y después se viene la Compañía de Teatro María Guerrero de Madrid, en el 68, con un repertorio de seis o siete obras, que fuimos a verlas todas. Por supuesto, sigue la chispa creciendo, hasta que en 1971, en el Colegio de la Salle, donde yo estudié, el entonces hermano Otto Coro creó un grupo de teatro, y yo me inscribí como actor. Pese a eso, mi primer trabajo fue como tramoyista, y trabajé en dos obras como tramoyista. Que te da bastante experiencia, además. No, es maravilloso poder hacer y tener la experiencia práctica. Y a esa edad, saber dónde va cada cosa, cómo se guarda, cómo se coloca. Exactamente. Y ya en la segunda de esas obras, yo pedí un personaje, yo quiero que sea un parlamento, y me dieron efectivamente un parlamento. Me lo tomaron muy al pie de la letra. Oto comienza a enseñarnos el amor por el teatro, la pasión, pero al siguiente año, en el 72, llega al país, o llega al grupo del Teatro de la Salle, Rómulo Rivas. Rómulo Rivas fue un profesor venezolano, que fue en realidad nuestro maestro de un grupo grande de gente. Y el teatro se pasó a llamar teatro estudiantil, porque comenzamos a integrar. La Salle entonces era solo de varones. Comenzamos a integrar niñas, jóvenes, de otros colegios, como el Santa Teresita, la Milagrosa, y algunos otros colegios que eran solo de hembras en ese momento. Sí, eran así todos. Y con Rómulo realmente tuvimos una escuela real, con disciplina, con materia, con unas explicaciones, con entendimiento, tanto en teoría como en práctica. Y ese es realmente el maestro. Y fuimos una generación importante que Rómulo dejó ese legado. ¿Alguno de los otros siguieron el teatro? Ahí está Manuel Chapuzó, Nive Santana, Puchi Ginebra, Olga Bucareli, Miguel Bucareli, Teo Terrero. O fue una generación, influyó mucho. Iris Peinado, Oleka Fernández, todo ese grupo viene de ese teatro estudiantil que hizo Rómulo Rivas con Otto Coro. Para que tú veas lo que influye un buen maestro en un momento dado. Porque fíjate que mientras tú hablabas yo te iba a decir que el teatro tuvo como un boom. Y tal parece que fue impulsado por personajes como este, un profesor. Y que luego tuvo como una caída y creo que se está como otra vez, como que hay muchos muchachos que se están entrando al teatro y demás. ¿Cómo tú describirías, vamos a decir, el vaivén del teatro en la capital y en el país? Mira, en esa época había un elemento que hoy no existe. Y era un elemento ideológico. Nosotros hacíamos un teatro popular en la calle, en los barrios, en las escuelas, en los sindicatos. Con obras que tenían mensajes a veces muy directos. De la necesidad de un cambio en la sociedad, de las injusticias y de una serie de elementos que impactaban mucho en los barrios, en los pueblos. Eso creó todo un movimiento de gente que quiso integrarse al teatro. De ahí salen otros grupos. Por ejemplo, Otto Coro después se fue a Intec como director de actividades co-curriculares. Y ahí creó el Teatro Proyección. Y del Teatro Proyección sale Claudio Rivera, de Guloya. Sí. Y Viena González. Y de ahí salen otros actores como Lubiru González, como Fausto Rojas. Y otros actores que vienen de todo, de resultados de todo eso. De ese grupo también estaba Ángel Mejía, Basilio Nova. Y todo un grupo de la gente de mi generación y la que vinieron después. Llega un momento en que ya uno ve que cumplió como una etapa con este teatro popular que no nos dejaba ingresos. Era simplemente la voluntad. Había esa argamasa que los unía. Y era la ideología también. Era la ideología. Influye mucho. Y ya vivimos otro mundo totalmente distinto. Es otro mundo. Incluso, aunque hay toda esta violencia, y siguen habiendo muchas injusticias, pero hay mucho menos que antes. O sea, ya no se necesita tanto. Fíjate que desde la creación de la patria hubo un teatro contestatario. Que cada vez, aunque hay, sigue habiéndolo. Pero yo diría que no es tan necesario, aunque sigue habiéndolo y quizás hasta más. Porque a nivel universal hay muchísimo teatro contestatario. Pero como que la sociedad, como que ya hay otros tipos de teatro. Sí. No, y uno va descubriendo con la madurez y con todo el avance de la tecnología, con todas las formas de difusión que existen hoy. Uno va descubriendo otras inquietudes. Y uno dice, bueno, los jóvenes de ahora que busquen también la fórmula para llevar las ideas. En mi caso personal, yo trato de encontrar obras de teatro que digan algo. Que tengan un mensaje. Que dejen una reflexión. Así obras, incluso comedias, como el fabricante de deudas, como el método Gronholm, en las que yo he trabajado como actor o director. Entendemos que son comedias que tienen que dejar un mensaje, una reflexión sobre algo que está pasando en nuestra sociedad y que debe revisarse. Sí, y que se puede hacer algo con buena actuación, divertido si es de corte de comedia, reflexivo si es de reflexionar. Y que dejen un mensaje, puede hacerse. Es que el arte debe divertir. No, definitivamente. O sea, tiene que divertir. Y tú tienes que aprender y lograr llevar el mensaje que quieres llevar, los que queremos llevar mensajes. Porque hay un teatro también ligero que no está mal. Que yo entiendo que es parte de la vida. Son como las series, las series de ahora, que te envician y son, y un capítulo y otro capítulo. De hecho, yo me propuse no ver ninguna más, porque a menos que no sean de tres o diez capítulos máximos, porque es que no da el tiempo. Y a veces, no tiene, por ejemplo, aquel El Gran Hotel, que me lo tiré enterito. Hay siete temporadas. Que no te dice nada, pero te envicia y tú quieres saber qué va a pasar. Sin embargo, hay otras también que te siguen interesando así. Esta de la Guerra Civil Española, tan buena, que tenía como doce temporadas, tiempo entre costuras. Tiempo entre costuras. Pero que ya eso tiene una enseñanza. Y es lo que tú dices del teatro, es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo ver una obra que te va a dejar una enseñanza y te va a enseñar incluso de manera un poco novelada. Y hay también un detalle como de dinero. O sea, todavía vivir como un actor es muy difícil en nuestra sociedad. Sí. Hay personas que lo logran, e incluso hay personas que lo logran no traicionándose, porque no me gusta la palabra, sino variando la línea de pensamiento que tenía antes. Tengo amigos que hoy se dedican a un teatro muy, muy ligero porque les deja dinero. Y porque tienen que sobrevivir y porque no tienen otra cosa de que vivir. En el caso mío, pues yo me dediqué a hacer negocios, a hacer un negocio de venta, de representaciones, y vivía de eso. Entonces el teatro pasaba a ser un hobby, pero un hobby muy serio. Podrías hacer lo que te gustaba hacer en teatro. Exactamente. Y me puedo dar ese lujo de decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces tengo de todas formas que decir que hoy en día es maravilloso como tanto y tanto está interesado en formarse, en estudiar, incluso estudiar fuera del país, para ser actores buenos y con técnica y con conocimiento. Eso es otra etapa también del teatro. Estas universidades ya americanas y del mundo que ya te forman en esta disciplina. Sí, y siempre entendiendo que el audiovisual será un recurso y que tú puedes jugar entre el teatro y el cine. Exacto. El teatro y la serie de televisión, el teatro y otros medios audiovisuales. Alguien me decía en estos días, no recuerdo quién era, y hago un símil, que el radio en nuestro país, ese pequeño transmisor que se usó todavía quizás no habíamos nosotros nacido, cuando el campesino comenzó a escuchar radio hizo que muchos campesinos vinieran a la ciudad, porque es conocer una realidad que no conocen, aunque esto no es visual, sino nada más audio, pero son realidades, y te hago el símil porque son realidades que el público ve y te deja un mensaje y te acerca a otras realidades. Ahora con este teatro, estos actores que estudian fuera, que vienen con técnicas y guiones, ¿es otro teatro al que quizás tú comenzaste a hacer? Bueno, yo lo que pasa es que me he ido adaptando al nuevo teatro. Claro. No, y te has actualizado. Me has actualizado, no me quedé, y así la mayoría de todo este grupo que yo te mencioné, de esta generación mía, incluso en una generación anterior que todavía tenemos ahí a un Iván García, a un Augusto Feria. Que siguen siendo tan buenos como antes. Que siguen siendo grandes actores. Y no hay remedio, hay que adaptarse a los tiempos, usar mucho la tecnología a su favor, y sí, si tú no lo haces, estos jóvenes tienen la suerte, como les digo yo, de que nacieron con un mundo distinto. Lo primero es que ya hoy muchos padres de todas las clases sociales aceptan que tú estudies arte como una profesión. Sí, eso sí es verdad, porque antes no. No, no, no. Antes no. Era un escándalo y casi todos tuvimos dificultades. ¿Tú tuviste dificultades siendo tu papá como quien dice un artista o un intelectual? Sí, porque tenía también a mi mamá. O sea, que ella fue la que te puso resistencia. Sí, sí, fuerte. ¿Tu papá no? No, mi papá no. Mi papá apoyaba todo lo que yo hiciera, casi ciegamente. Lo cual tampoco es bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles. No, mi mamá, por supuesto, entendía de qué yo iba a vivir, qué iba a ser de mi futuro, que estudiara mi profesión y después... Eso fuera secundario. Exactamente. Las clásicas charlas de las madres. Las clásicas charlas, que no dejan de tener validez, vamos a estar claros. Lo que pasa es que cuando tú tienes la voluntad y la pasión, nadie puede contra eso. Nadie contra eso. Y sé de muchos conocidos y amigos frustrados. Claro, porque no lo hicieron. Porque no lo pudieron hacer. Claro. Incluso yo digo que cuando me gradué de bachiller en 1973, debí haberme ido del país a estudiar actuación. Porque era realmente mi verdadera vocación. Tu pasión. Pero, bueno, no lo hice y por eso todos los jóvenes, sobre todo comenzando por mi hija, que es actriz y que fue a estudiar fuera, tienen mi respaldo, ya sea en el caso de mi hija, el directo y si no moral. Y por suerte ya hay tantas formas de expresión, tantas formas de difusión, que hay mucha gente que entre el cine, el teatro, algunos complementan un poco con locución, maestría de ceremonia, con cosas que son un poco afines. Sí, es verdad, ya hay más brechitas. Sí, ya hay más personas que están realmente viviendo de su talento como actor o algo similar. Mira cómo tu hija heredó ese talento tuyo y esa inclinación. Bueno, y fíjate, Mario, cómo pienso que esta misma pasión tuya por la actuación y de entrarte en este mundo del arte, te ha hecho ser hoy el director de Bellas Artes. O sea que te dio un background y un conocimiento de todo lo que es esto. ¿Cómo llegas a Bellas Artes? ¿Qué te encuentras? Bueno, ahí tenemos tanto de qué hablar. ¿Hasta qué hora es este programa? ¿Los muchachos trajeron la picadera? Bueno, mira, sí, tiene que ver, por supuesto, mi trayectoria en el arte, no solamente como actor, sino director, como una persona involucrada en la cultura vía las relaciones de mi papá y con mi papá. Escribo algo, aunque nunca he publicado, pero escribo cuentos y poesías. He sido maestro de ceremonia. Todo el tiempo que mi papá estuvo como presidente de la Academia de la Lengua, fueron 18 años, yo hice maestría de ceremonia muy frecuentemente en la Academia de la Lengua. He tenido programas de radio, estuve participando en un programa de televisión, haciendo comedia en televisión con Soraya María. Sí. Entonces eso, claro, crea un background, soy director también. A ver si me traes algunas grafiquitas de esas para ponerlas ahí. Y he estado también en cine, en ya unas 25 películas, desde el 87, 88, estoy haciendo cine. No, perdón, del 92. Entonces, no, doña Carmen me llama un día para participar en el Frente Cultural de Apoyo al presidente Luis Abinader y yo, pues, feliz acepté. Estaba ahí ella, Tony Raful y otro grupo de personalidades. Y me integré. Y bueno, doña Carmen, entre doña Carmen, Tony Raful, Giovanni Cruz, como una vez ya el triunfo era seguro, ya estaba oficializado, estaban barajando nombres, me consideraron a mí para Bellas Artes y yo acepté. Pero fíjate, Mónica, que es que dirigir Bellas Artes como una entidad desconcentrada financieramente, y explico un poquito, Bellas Artes maneja su propio presupuesto, aunque es una dependencia del ministerio. Necesita también, además del artista, necesita al gerente. De modo que mi background en el área de negocios, en el área de la industria, yo trabajé en bancas. ¿Sabes cómo administrar el dinerito? No solamente administrar el dinerito, manejo de personal, manejo de todo el proceso de relaciones con el Estado que es burocrático y que para un artista es terrible. Si un artista que solamente es artista, eso es terrible. Que es un papel, que para esto hay que hacer un papel. Claro, que es terrible para un artista. Los artistas generalmente no dan para eso. Entonces, es la combinación de la sensibilidad del artista, el conocimiento básico, básico, de todas las bellas artes que manejamos allá. No digo básico, tengo nociones de lo que es la danza, tengo nociones de lo que es la pintura, no soy un experto. Lo mío es el teatro y la actuación y el cine. Pero es la combinación de las dos cosas la que dice, bueno, Mario Lebrón puede dirigir Bellas Artes. Y estamos haciendo lo mejor que podemos. Bueno, hay muchísimas cosas que queremos ver de Bellas Artes, pero nos vamos a ir a la pausa antes para ver todo lo que engloba. Porque tú sabes que no hay mucha gente que sabe lo que es Bellas Artes. Pero antes de irnos a la pausa, te pregunto, ¿cuándo se descentraliza Bellas Artes? ¿Y si eso es bueno o es malo? Aclaro el término desde el punto de vista del Estado, no se descentraliza, se desconcentra. La descentralización es una independencia prácticamente total del ministerio. La desconcentración es solamente en el manejo de los recursos, del presupuesto. En enero del 19, la orden salió a finales del 18, pero se oficializa, sale el decreto del presidente. En enero del 19. Yo entiendo que vale la pena. Yo entiendo que es válida la desconcentración si tenemos el presupuesto que nos corresponde. Entonces creo que... ¿Es autosostenible Bellas Artes? No, autosostenible no es. No. No. Ni tiene muchas formas para ser autosostenible. Necesita el presupuesto del Estado. Lo que pasa es que el presupuesto con que se oficializó la desconcentración fue muy, muy bajo para el cúmulo de responsabilidades que tiene Bellas Artes ante el Estado y ante el pueblo. Pero no más bajo del que le daba en ese momento el ministerio. Me imagino que sería el mismo. Creo que más bajo. Más bajo. ¿Pero por qué bajó entonces? Porque debió haber por lo menos... Mira, es complicado. Y yo como no estaba ahí... Sí, claro. No sé cuándo el dinero venía del ministerio. Porque cuando venía del ministerio eran por necesidades. Sí. Mira que necesito comprar esto. Entonces venía el dinero. O venía la orden. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Bellas Artes viene siendo aproximadamente la mitad del ministerio. Guau, pero mucho. Sí, Bellas Artes es muy grande. Bellas Artes es muy grande. Entonces, si quieres comienzo ahora a explicarte. No, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Y entonces eso es lo que quiero que nos expliques. Porque hay muchísimas cosas incluso que se ofrecen en Bellas Artes, desde clases, espectáculos, muchísimas cosas. La gente no lo conoce. Entonces queremos que usted lo conozca a través de este programa. Pero nos vamos a la pausa y de inmediato regresamos. Mario Lebrón, actor, director del Palacio de Bellas Artes, nos acompaña en este programa. Mario, tal como decía en el segmento anterior, Bellas Artes, bueno, desde que estoy pequeñita voy a Bellas Artes. De hecho, una vez daba clase de balea ahí, o sea, recibía, llevaba a mi hermanita después a darla. Pero como que yo veo que la gente no sabe bien qué es lo que hacen en el Palacio de Bellas Artes. A ver si tú nos lo explicas un poco. Y en el interior se replican estas pequeñas estructuras. Vamos a ver, vamos a conocer más. Lo primero que quiero es corregirte algo. Palacio. No es el Palacio de Bellas Artes, es la dirección general de Bellas Artes. Sí, lo pensé cuando lo dije. No, pero no eres tú la única. No, 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 porque que se conoce así, es cierto. El director del Palacio de Bellas Artes. No, eso es un edificio. Sí. Eso es, en buen término, un buen criollo, un paño compacto. Exacto. Sí, es la dirección general de Bellas Artes. Mira, Bellas Artes tiene dos unidades sustantivas básicas. Difusión de las artes y formación de las artes. Para la difusión, Bellas Artes tiene, primero, la hermosísima galería de arte, que son dos pisos, la rotonda y la cúpula, en el centro del Palacio de Bellas Artes. Tiene la sala del Palacio de Bellas Artes, que es la sala Máximo Avilés Blonda. Y tiene, a nivel nacional, otras cinco salas. Pero en el área de difusión tenemos nueve compañías de artistas profesionales. Nueve. Que cubrimos todas las áreas de las Bellas Artes. La compañía nacional de teatro y el teatro rodante, que tienen funciones distintas. El ballet clásico nacional, perdón, el ballet nacional dominicano, el ballet folclórico y la compañía de danza contemporánea, que son tres líneas. El nacional es el baile clásico, la danza contemporánea y el folclórico. Tenemos, además, la compañía de los cantantes líricos, el coro nacional, la orquesta sinfónica nacional, la orquesta sinfónica juvenil. ¡Wow! Ya es en el área de difusión. Son artistas profesionales que están para crear sus espectáculos y también en determinadas ocasiones para servir a otras instituciones, tanto del Estado como privadas, que lo requieran. Ahora bien, en esta parte, para ir por parte, Mario. Claro, muchas veces ustedes le pagan a estos muchachos, o sea, que tienen que darle una mensualidad. Me imagino que eso será una nómina bastante alta porque me has mencionado muchísimos, vamos a decir, focos. Ahora bien, también estas personas hacen espectáculos y pueden cobrar. Entonces, por ejemplo, de ahí pudiera salir parte de lo que es su salario y así irse haciendo esto sostenible. No, es que parte de la función del Estado es o no cobrar o cobrar muy poco. Sí, eso es verdad. Porque esa es la labor social, la parte social de la función del Estado. Por ejemplo, en nuestras escuelas nunca se ha cobrado un centavo. Tú estudiaste ahí, pero tú nunca pagaste un centavo. Yo no estoy muy segura. De matrícula usted no pagó. Ajá. No, de matrícula usted no pagó. Comprarías tu leotardo, comprarías tu zapatillas. Pero, por ejemplo, me acuerdo yo que yo estaba con la madame. La madame no cobraba, yo lo dudo mucho. Pero la madame, la madame no cobraba. Y Clara Elena, que después estaba. En sus escuelas personales, sí. Ah, es que era la escuela personal. Porque tenían escuelas privadas. Eso era, yo estaba en la escuela privada. Ahora queda, todavía está ahí Carlito Veitía. Exacto, que ellos sí cobran. Que tiene Vale Concierto. O sea, está Lina Abreu, que tiene su escuela. Ah, pero qué importante entonces aclarar esto, Mario. Que no solamente tiene. Porque mira, a esta edad que tengo, yo no sabía que había una parte en Bellas Artes que uno iba y era público. Y podía ir sin pagarlo. Sí, bueno, en danza, que es la escuela. Bueno, nosotros tenemos, para ir al área de formación, tenemos cinco escuelas fundamentales. Las cinco principales. La Escuela Nacional de Artes Visuales, para artes plásticas en general. O sea, que ahí yo puedo ir a tomar clases de pintura, por ejemplo. Y tú vas y te tienes que inscribir. Y no tengo que pagar. No tienes que pagar. Eso está en el Conde, esquina Isabel la Católica, frente al Parque Colón. Ahí al lado del trencito. Al lado del trencito. Diagonal al Parque Colón. Sí, sí, sí. ¿Al lado del Palacio de Borguilla? Frente. Frente. En el otro lado. En el otro lado. Sí. Del consistorial, entonces. No, está exactamente en el Conde, esquina Isabel la Católica. Ah, ok, perfecto. Frente al Colegio Nacional de Artistas Plásticos. Y al Colegio de Abogados, creo que está ahí también. Entonces, tenemos nuestro Conservatorio Nacional de Música. Esa es la escuela superior de música de este país. De donde han salido todos nuestros grandes músicos. Que está en el Parque Iberoamericano dentro. Entonces, es parte de Bellas Artes. Es de Bellas Artes. Entonces, fuera del Parque Iberoamericano están entonces las escuelas de Bellas Artes. Que tiene la Elemental de Música, Lila Mena. Sí. Que es la escuela de música para niños iniciantes. Tenemos ahí también la Escuela Nacional de Danza. Que es la INDANZA. Y la Escuela Nacional de Arte Dramático. De estas cinco escuelas se desprenden a nivel nacional. Catorce escuelas multidisciplinarias. Y otras dieciocho, diecinueve academias de música. En todo el país. Oye, pero es una cantidad, es un monstruo. Sí. Y todo esto es gratuito. Sí. O sea que necesita muchos fondos. Sí. Sí, sí. Las clases son completamente gratis. ¡Wow! Últimamente hemos comenzado un experimento, un piloto de talleres, no clases formales, sino talleres para adultos. ¿Sabes que siempre uno ya, después que uno le sale en las canas, dice, me gustaría pintar. ¡Ay, sí! Eso es muy clásico. Y me gustaría tocar guitarra. Entonces estamos dando talleres para adultos. Y lo que estamos pidiendo es colaboración. Mira, necesitamos papel higiénico, necesitamos un archivo, necesitamos un... ¿Y específicamente en qué lugares están haciendo estos pilotos? Este piloto se comenzó en Santo Domingo Oeste. En Santo Domingo Oeste tenemos una escuela muy buena, que es completa, tiene todas las disciplinas. Y eso es. Y se está replicando ahora en Cotuí. En Cotuí que también la escuela anda muy bien. Hay muchas de estas escuelas que andan precariamente, muy precariamente, por razones básicamente económicas. ¿Y la pandemia? Me imagino que ha afectado a un muchacho. La pandemia nos hizo perder más de mil alumnos de la matrícula. ¿Cuánto es la matrícula de Bellas Artes o cuánto era antes de...? Estamos en 5.300 más o menos. Antes de la pandemia. A nivel nacional. ¿Y cuántos han perdido más o menos? Bueno, es que imagínate, se ha perdido todo. Estamos ahora en proceso de inscripción y estoy esperando el dato final en una o dos semanas. Pero llegamos a bajar aproximadamente en tiempo de clases virtuales. Yo digo entre comillas porque es muy difícil. Claro, el arte. El arte, habitualmente. Es muy difícil. Además de que muchos de nuestros alumnos que vienen de escasos recursos no tienen la computadora. O no tienen el internet. O no tienen el internet. O no tienen un espacio donde concentrarse. Porque viven en barrios un poco asinados y esto. Pero se estuvo dando clases y bajó cerca de 3.500. Más o menos la mitad. Sí, un poquito menos de la mitad bajó. Pero estamos ahora en proceso de reinscripción ya con la idea de dar clases combinadas entre virtuales. Las partes más teóricas pueden ser virtuales. Pero como tú le das a una niña, tú que estudiaste danza. Claro, imposible. Una posición. Es muy difícil. Por internet. Quizás se podría mantener por unos meses para que no pierdan el interés más bien. Pero hasta la práctica la van a perder. Es muy difícil. Totalmente. Vamos a ir a la pausa, Mario. Y cuando volvamos, a ver entonces nuevos planes que ustedes tengan. De hecho, ya esto es nuevo. Esto de la clase de adulto que me ha encantado. Porque no solamente es lo que va a aprender el individuo. Es que también esto hace votar muchas presiones sociales, políticas, hasta económicas. Porque esto es algo gratuito. Entonces, el que le quebró un negocio y tiene su cabeza llena de preocupaciones, pues puede votar ahí algo del estrés. En lo que pasa esta situación pandémica, volvemos de inmediato. Amigos, estamos con Mario Lebrón hablando de la Dirección General de Bellas Artes. Y yo le preguntaba a Mario, pues todas estas compañías, porque se le pudiera decir que son compañías. Compañía de teatro, compañía de baile, compañía de todo. ¿Cómo se manejan y cómo ustedes le distribuyen el presupuesto? Si hay, vamos a decir, épocas en que ustedes van a apoyar más una cosa que otra. Porque se han trazado pautas, estrategias de que un pueblo necesita más esto que lo otro. Pero háblemos un poco de cuáles son las estrategias ahora, vamos a decir, al salir de la pandemia, de la Dirección de Bellas Artes y con el ímpetu que tú tienes. Que me imagino que estás loco por ya, que se inscriban todos en este nuevo año, que no sé cómo se manejan, si es por año o cómo. Pero esta nueva etapa, vamos a decir. Sí, sí, nos manejamos por año. Trabajamos básicamente con el... ¿El año escolar? Con el año escolar del Miner. Ese es básicamente el horario que seguimos. Nosotros queremos hacer muchas cosas, Mónica, y se lo digo a todo el mundo. Queremos que el teatro, que el ballet, que la danza salgan a los pueblos. Poder presentar, esta noche se está presentando Omar y los demás. ¿En dónde? En la Sala Manuel Rueda, que está en las Escuelas de Bellas Artes, en el Parque Iberoamericano. Y esas obras, todos esos trabajos que son tan fuertes, de meses de ensayo, de elaboración de vestuarios, de escenografía. Queremos que vayan los pueblos. ¿Y ya hay una buena respuesta de la gente por miedo a la pandemia? No, la gente está yendo. La gente está yendo con bastante ánimo a ver los espectáculos porque la gente está deseosa. Ay, sí, la gente quiere hacer cosas. Deseosa de salir a ver un espectáculo. Con sus mascarillas, con su... Sí, con todas las limitaciones y todos los controles que tenemos en las salas. También las escuelas, nosotros queremos ampliar. Nos faltan seis provincias por tener escuelas o academias. Y es una meta, por lo menos en estos cuatro años, tratar de abrir por lo menos en dos o tres provincias más. ¿Y qué tal las plantas físicas, tanto de la dirección, ahí en la independencia, como en los pueblos? ¿Tienen mucha precariedad en cuanto a las plantas físicas? Mucha precariedad. Encontramos, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es patrimonio de la ciudad de Santo Domingo, declarado por una institución internacional de ciudades patrimoniales o algo así. Nosotros encontramos muchas fallas. Por ejemplo, tenemos un espacio maravilloso que se llamaba el Salón de los Espejos, que servía de bar, de espacio para actividades. Y eso lo encontramos completamente inutilizable. ¿Por qué? Se cerró un desacuerdo con una persona que tenía el arrendamiento. No voy a dar muchos detalles. Se cerró y se dejó cerrado y no se hizo más nada con eso. Y bueno, es un local encerrado. Esos arrendamientos a veces que hace el Estado, que se terminan, a veces hay mucho problema con eso. Porque además la gente no quiere salirse, no quiere pagar. Mario, y no puedo dejar de preguntarte, ¿cuándo se remodeló Bellas Artes, que realmente se reabrió y se hicieron muchas cosas buenas, pero ese parqueo de abajo y esas escaleras, eso ahí como para que uno nunca llegue a donde uno va, hay falta señalización, no se sabe cuál es la puerta que uno va a coger. Yo la verdad que el otro día, de hecho, fui a Bellas Artes, bueno, algo de la Viena, creo que era algo de la Viena, no recuerdo, y me devolví. Y dice, espérense, no entré a ese parqueo, porque yo digo, es que el más orientado se pierde ahí al llegar. ¿Y qué tú piensas hacer con eso? Claro, nosotros tenemos un plan y sabemos de dónde van a provenir los recursos. Los parqueos están alquilados. Son cuatro parqueos, o sea, dos pisos en el sur, dos pisos en el norte. El número uno del norte es de nosotros, los empleados de Bellas Artes. Los otros tres están alquilados al Ministerio de Educación. De noche, por supuesto, los del sur son los parqueos de la sala de teatro, de las actividades del teatro. Con el dinero, y tenemos el plan ya desarrollado, con el dinero que nos paga el Ministerio de Educación, nosotros vamos, tenemos el compromiso con ellos de remodelar los parqueos. Se va a iluminar, se va a meter vigilancia con cámaras, se va a señalizar, se va a... Esas escaleras, apropiarlas un poco más. Se van a arreglar los ascensores. Eso te iba a decir, ¿hay ascensores también? No, nunca sirvieron. Nunca sirvieron. Se entregaron dañados. ¿Pero están ahí? No, no, pero se entregaron dañados. No, no sirven. Qué barbaridad. Hay que botarlos y comprarlos. Qué barbaridad. Eso cuesta mucho dinero, pero lo vamos a hacer, lo tenemos en proyecto. Ahora, en lo que tenemos los ascensores arreglados, los parqueos se van a poner nítidos, como un gran parqueo, porque tenemos ese proyecto y sabemos dónde está el dinero. O sea, que ya van a tener el dinero disponible, no es un plan... No, no, el dinero que nos pague, estamos finalizando ya los acuerdos del contrato, de la renovación del contrato, y del dinero que ellos nos van a pagar, el compromiso nuestro es usar una buena proporción para cada mes ir mejorando diferentes aspectos. Buena iluminación, va a haber incluso, queremos tener un compresor para aire en las gomas. Claro, claro. Ah, para aire en las gomas. Pensaba que era un compresor de aire en el parqueo. No, no, tanto no. No, 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 del que saque el aire. Ah, extractores, no, tiene que... Tiene que haber extractores, claro. Vamos a hacer baños. Siempre un parqueo en el segundo piso. Cuando vienen de educación, tienen que caminar mucho. No, y por ejemplo, una persona mayor casi no puede ir a ver un espectáculo si no va con un chofer. Eso es así. Tenemos solicitud de recursos en muchas instituciones, tanto del Estado como privadas, y una de las prioridades es tener en cada parqueo mínimo un ascensor. Y es el ascensor el que nos va a dar las facilidades. Y tenemos compromisos, tenemos compromisos de acceso para envejecientes, de acceso para personas con alguna discapacidad. Tenemos compromisos también serios con el CONAPE para llevar arte a los envejecientes, con el CONANI, e incluso con la unidad de, ¿cuál es el nombre? De adolescentes con conflictos con... Ah, con discapacidad. No, con conflictos con... ¿En situación de riesgo? No, sí, de los que han sido delincuentes. Sí. Conflictos con el Estado, con la ley. Y tenemos también un proyecto que estamos trabajando, que ya en enero del 22 comenzamos, a presentarles obras, a darles talleres. Es que el arte es terapéutico. Es terapéutico. Mario, para poder ver un videíto que me trajiste, para ponerlo en estos minutos que nos quedan, danos quizá un mensaje para invitar a la gente a que disfrute de lo que es Bellas Artes, tanto como espectador, como estudiante, como empresario. Háblanos un poco, un minuto, para que tú nos dejes un mensaje de este tipo. Básicamente que Bellas Artes, con todas sus áreas de difusión, todas sus compañías, con todas sus áreas de formación, es del pueblo dominicano. Bellas Artes tiene 81 años, fue fundada en 1940. Tiene instituciones tan antiguas como la Orquesta Sinfónica Nacional, que es del 41. ¿Ustedes piensan hacer más shows ya en el 22? ¿Tienen algún programa ya de todas las actividades que piensan hacer? Ahora en el 21 queremos terminar con una gran feria de arte en Navidad. Tres días de puro arte en Navidad. Eso es una primicia que estoy dándote a ti en los jardines. Vamos a hacer un verdadero festival de arte. Fantástico. Y tenemos, sí, del año que viene, si logramos tener un presupuesto un poco mejor que manejamos este año, que ha sido de, por culpa de la pandemia, básicamente. No se podía hacer más. Sí, por culpa de la pandemia. Y entendemos que el Estado tiene una gran responsabilidad en salud, educación. Prioridades. Sí. Pero la prioridad, la cultura no debe dejar de ser una prioridad. La cultura es lo que identifica a un pueblo, lo que le da identidad. Y la cultura ya va siendo un factor importante en el producto interno bruto. Sí, señor. Entonces la cultura no debe dejar de ser una prioridad. La cultura no solamente tiene un retorno espiritual y emotivo, sino material. Ya tiene. Deja dinero, señor. Ya tiene una importancia. Lo está haciendo en muchos países del mundo. Nosotros tenemos que entrar en esa filita. Y más, que somos la ciudad privada de América. Y algo más, la cultura es uno de los tres renglones más importantes de las relaciones exteriores de los países. Exactamente. Eso no es aquí. Que nos da cohesión, cohesión social y diplomática internacional. Así que yo lo que le digo a la gente, busquen la actividad de Bellas Artes. Tenemos nuestras redes, Facebook, Instagram, tenemos nuestra página web. Y ahí están todas las actividades que ustedes hacen. Ahí ponemos todas las actividades, las anunciamos y queremos que la gente vaya a ver la compañía de Dios. Bueno, vamos a pedir entonces el video que ya está en queue. Y que los que tengan hijos con vocación artística, que los dejen desarrollarse. Ay, sí. Eso es muy importante y además el mundo ha cambiado. Esas profesiones ahora quizás pueden dejar más dinero que aquellas que eran clásicas en su momento. Mario, gracias por... Gracias a ti y gracias a todos por estar ahí sentados. Y vamos a dejarle el video de Mario de este primer año de gestión de Bellas Artes. Adelante, director. El primero de septiembre cumplimos un año al frente de esta dirección general de Bellas Artes. Al inicio de esta gestión nos encontramos en medio de una austera situación financiera y el panorama que nos impuso la pandemia. A pesar de eso, asumimos el reto y en un año logramos cumplir con los objetivos de nuestra misión y visión. Gracias a la labor de coordinación de la Dirección de Gestión y Difusión de las Artes, nuestras compañías artísticas llevaron a cabo 70 actividades presenciales, teatro, danza, música y artes visuales, llegando a aproximadamente 15,000 personas. Y 97 actividades virtuales, espectáculos, talleres y participación en festivales internacionales con más de 150,000 visualizaciones y contando. También avanzamos en la formación. Bajo la coordinación de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, DEFAE, se realizaron 22 actividades virtuales, talleres a estudiantes, jornadas de capacitación a maestros, conversatorios, muestras de resultados, publicadas en nuestras redes sociales y disponibles en nuestro canal de YouTube, Bellas Artes RD. Tres actividades presenciales para un público total de 450 personas. Automatizamos los procesos de inscripciones y reinscripciones para un mejor manejo del registro estudiantil. Impartimos docencia de manera virtual. Logramos graduar 146 estudiantes diseminados en escuelas del Distrito Nacional y las provincias. Visitamos las 19 escuelas de Bellas Artes para conocer sus necesidades y gestionar soluciones efectivas. En el ámbito de fortalecimiento institucional, uno de los objetivos más importantes es subir de nivel en las normativas de transparencia y agilización de los diferentes procesos administrativos. Obtuvimos un certificado de alto nivel en el sistema de cumplimiento de normas contables. Realizamos talleres dirigidos a los diferentes grupos de colaboradores de la Dirección General. Aumentamos un 15% en el indicador de la implementación de las tecnologías de la información. En términos de comunicaciones, hemos incrementado de más de un 70% nuestros seguidores en las redes sociales, por lo que también recientemente recibimos la certificación NORTIC-E1 que otorga la Oficina Gubernamental de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En las relaciones interinstitucionales, hemos estrechado lazos amistosos con embajadas a fin de mantener en curso el intercambio cultural y la gestión de colaboración extranjera. Asimismo, hemos iniciado los procesos para realizar acuerdos entre Bellas Artes e instituciones público-privadas con intereses afines al desarrollo del arte en el país. Estamos cambiando. Somos Bellas Artes. Dirección General de Bellas Artes. Bueno, Mario, felicidades porque un año de pandemia haber tenido tantas actividades, no me queda más que decirte felicidades, no pensé que eran tantas. Sí, gracias a Dios pudimos hacer muchas cosas y gracias a la voluntad de los artistas que por encima de todo está su gran pasión. Sí, que es esta como la tuya. Gracias, Mario, por estar aquí. Amigos, a ustedes, gracias por sintonizarnos y como nos dice el director de la Dirección de Bellas Artes, a todo el que tenga un hijo con una inclinación artística, puede ir a Bellas Artes, puede entrar a sus páginas con sus links a las redes y ahí puede ver que está disponible no solamente aquí en Santo Domingo sino también en el interior. Así que los esperamos, ellos los esperan por allá. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!